Eso sería, como si querés agregarle una especie de título, sería cómo desfragmentar, cómo desfragmentar mi disco rígido o mis unidades. Pues en realidad vos podés desfragmentar el disco rígido, podés desfragmentar otra unidad, podés hacer lo que vos quieras, ¿ok? Bueno, mirá, por ejemplo, con botón derecho sobre la unidad C, o sobre la unidad D, o sobre la unidad que vos quieras desfragmentar, siempre cuando vos haces un clic con el botón derecho, te aparece justamente el menú contextual o menú emergente, ¿sí? Te vas a la opción donde dice propiedades y te va a salir en este caso acá una solapa, ¿sí? Esta solapa, obviamente, si vos le vas y le decís clic en herramienta, porque también pues tenés hardware, tenés compartir, tenés, bueno, varias opciones, que después inclusive si la quieren la podamos ver, vamos a la opción donde dice herramientas y vamos a la opción, fíjate acá que dice comprobar errores, eso también es un tema de otra clase, pues estaría bueno saber cuando uno tiene errores en un pendrive o en algo, bueno, acá está, es como que te lo repara. Pero el tema de ahora es este, optimizar y desfragmentar unidades. Entonces, al optimizar una unidad, en su equipo te ayudará a que funcione de forma más eficaz, o sea, más rápido, en criollo. Optimizar, hacemos un clic en optimizar y ahí te pregunta qué es lo que querés optimizar, cuál es de todas estas, bueno, entonces, conveniente, antes de poner optimizar, primero poner la opción donde dice analizar. Analizar, te analiza todo y después automáticamente optimizar y después contame, después contame, tarea para el hogar para que lo puedas hacer en casa. Ahora, bueno, lo que nosotros, por ejemplo, podemos hacer es lo siguiente, una vez que ya tenemos esto, habíamos dicho que ya hicimos todo, quédate que deshabilité absolutamente todo, y vos decís, uy, yo deshabilité el Ares y yo quiero que el Ares me aparezca y no, ahora no me aparece, ya estabas acostumbrado con el Ares, bueno, pero buscalo en la lista de los programas y ya está, punto, te evites un paso, pero haces cuenta que este bendito Ares no te aparezca en forma residente y direta, pero no es que no va a andar el Ares, digamos, se oculta o no se pone en forma residente, pero el Ares va a funcionar sin ningún problema, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Bueno, y si vos querés habilitarlo, porque decís, no, no, pero yo no quiero, bueno, no querés, venía donde está el Ares, a ver, vamos a buscarlo, yo dije Ares porque podría haber dicho cualquier otra cosa, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle, no sé, este, el de la impresora que está deshabilitado, porque hace un clic en habilitar y vuelve, fíjate, a estar habilitado, ven, en este caso lo deshabilitamos, y queda completamente deshabilitado, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces, acá cerramos, después aplicamos y aceptamos. En opciones anteriores, te pedía que vos reinicies el equipo para poder que se cumplan todos estos casos. Nosotros acá no lo vamos a reiniciar, ¿por qué? Porque nosotros acá estamos grabando la clase, ya hace media hora que estamos con la clase, y si reiniciamos se tendría que cortar y bueno, pa, 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 pero te invito a que vos lo hagas, ¿eh? Porque vos aplicaste y aceptaste, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ahora reiniciás vos tu equipo. Acá como estamos grabando, no vamos a reiniciar el equipo, vos sí, y después vamos a contar a ver qué es lo que pasa. Ah, pero a mí me sale actualizar y reiniciar y va a tardar mucho. ¿Tarda mucho? Bueno, tardía para lograr entonces, seguimos con la clase, no te hagas problema. No hay problema, no hay problema, ¿sí? Bueno, hasta acá creo que esto ya queda concluido, por lo menos la parte esa. Es más, de hecho, íbamos a sacar programas residentes y metimos otro bocadillo que era la parte de fragmentación. Ahora vamos a ver cómo es el tema de las fotos, cómo hacemos para poder volcar fotos a la computadora y después volcarlas desde un celular y después volcarlas en un CD, que era la clase que vos trajiste para que hoy podamos ver eso, ¿verdad? Pero esto quedó claro, ¿no? Porque mirá que esto es muy importante. Cuando la máquina anda lenta hay que hacer esto, cuando los programas residentes se quedan acá, hay que hacer eso. Y de esa manera vas a ver que las cosas te van a funcionar bien. Y si no, después programas el tercero, como el da shampoo, el disckeeper o el mismo cicliner, van a poder actuar similarmente, pero no en forma más manual, como nosotros lo estamos haciendo. De hecho, si querés, podés poner, para la clase que viene, podemos ver cómo funcionan esos tres programas. Entonces, A, shampoo, ¿sí? Así como suena. A, shampoo, todo junto. Ccleaner, que es la escobita. Ccleaner, quiere decir, la empieza. Ccleaner. Y el otro programita que habíamos dicho era el disckeeper. Diskeeper, se escribe. Diskeeper. Bien. Esos son los tres programitas que vamos a hacer y trabajar. Bueno, vamos a ver en este caso cómo se pone. Pásame el celular. Lo vamos a hacer aquí en esta computadora para que vos veas cómo queda grabado. Y obviamente después lo vas a practicar vos. Vamos a poner el cablecito. El cablecito USB. Y lo vamos a poner... A ver. Ahí está. En nuestro puerto USB de la computadora. Vamos a ver. A poner... A enchufar el celular. ¿Sí? Bien. Una vez que enchufamos el celular, nos va a aparecer ahí Nokia. ¿Va? Como que estamos enchufando justamente el celular Nokia. Y vamos a poner en el celular, en la ventanita que nos aparece, transferencia de medios. O también tenés almacenamiento masivo. Y tenés Nokia Oxy. Si vamos a transferencia de medios masivos y hacemos un clic en aceptar, fíjate qué pasa. Nos vamos a mi PC. Y en mi PC, fíjate que tenemos todas las unidades. Y acá abajo, a donde dice dispositivos portátiles, aparece la opción del Nokia. O sea, en resumen y más despacito. Si vos no haces nada de esto, o sea, si vos en el menú de tu celular, no le pones que lo querés como medio masivo, algunos te aparecen solo cargas, y bueno, demás, demás, demás. Si vos no le respondés a ninguna de esas preguntas en ese tablerito, no va a pasar nada. ¿Sí? De esta manera, vos con esta opción tenés la posibilidad de que pueda reconocerse el dispositivo en tu PC. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo, por ejemplo, voy a crear una carpetita que diga, Fotos de Silvana. Fotos del celu de Silvana. Está bien ahí, ¿no? Fotos del celu de Silvana. Entonces, al hacer doble clic acá, automáticamente, tenemos una carpetita completamente vacía, y ahora, aquí adentro, vamos a meter las fotitos que sacamos de nuestro celular. Entonces, vamos a agarrar este, te digo que este tema lo pregunta mucha gente, y es muy sencillo, es muy sencillo, pero bueno, hay gente que no lo sabe. Entonces, hay que explicárselo con toda la paciencia, con todo, digamos, con toda la paciencia, para resumir, ¿no? Bueno, hacemos doble clic, hacemos doble clic acá, en la carpetita, y fíjate que te aparecen un montón de archivitos, un montón de archivitos y un montón de folders, o sea, un montón de carpetas, a donde teóricamente vas a encontrar la distinta información que tiene ese celular. Que de hecho, ¿ves? Dice, Abril, caminando, ¿eh? ¿Podemos ejecutar el archivón? Sí, bueno, como esto es privado, ¿viste? No vaya a ser cosa que... Bueno, vamos a ver si podemos ejecutarlo con algún programa, crear lista. Bueno, yo lo que voy a hacer es abrirlo y copiarlo directamente a una carpeta para poder reproducirlo con los programas que tengo yo en mi compu. ¿Sí? Ah, ahí tenés tu sobrinita, verá. Bueno, yo por ejemplo, haría botón derecho, Abril, comp, y acá me voy a ir a la opción donde dice Reproducir Medio, y automáticamente se reproduce ahora en mi computadora lo que yo acabo de sacar de tu celular. Bueno, es lo mismo, nada más que en lugar de video, es con la foto. ¿Sí? Esperamos un poquito, ahí estamos. ¿Ves? El sonido, todo lo que vos grabado del celular, ahora está en mi computadora, y obviamente se puede ver sin ningún problema. Bueno, este lo vamos a eliminar, porque lo que estoy haciendo es eliminándolo yo de acá, no de tu celular. Si hubiese querido eliminar tu celular, acá sí hago clic con el botón derecho y lo elimino. Bueno, voy para atrás. Veo que tenemos sonidos, así como tenemos, ¿ves? Tienes sonidos que pueden ser algo que grabaste, el celular, algo, una conversación, lo que sea. ¿Sí? Un playlist, que el playlist es justamente armar toda una lista de canciones, una lista de cosas, y guardarla para que después se ejecuten automáticamente. Tenemos música, Alejandro Fernández, Alejandro Sánchez, Emi, guapapapá, bueno, todo lo que a vos te gusta para ir escuchando en tu celu. ¿Sí? Y tenemos acá imágenes, que son las imágenes netamente que tenés dentro de tu celular. Esta es la que era la pregunta que vos tenés. Ahora vamos a regresar a esta carpetita, como para que ya ponemos en las otras opciones. Tenemos grabaciones, que también podéis llegar a hacer, fíjate que tu celular te la ordena automáticamente por fecha. Después, bueno, tenés galería, que dentro de las galerías ya automáticamente tenés temas, que serían como cambiar papel tapí, protectores de pantalla, cambia todo. Tenés videoclip, o sea, tenés las mismas carpetas, pero organizadas por, en este caso, opciones. ¿Sí? Por distintas categorías, como dice acá, ¿no? Galería. Bueno, fantasía, serán algunos, tipo fondos, viste, todas esas cositas que tienen los celulares. Archivos recibidos, son todos esos archivos que vos recibís hasta ahora en teléfono a teléfono, que puede ser mediante Bluetooth, mediante Wi-Fi, o mediante todas las cosas que vos vas descargando. Sería como un download de la computadora.